Familia de Sala 7 el día de hoy los saludo demasiado emocionado porque vengo llegando a mi casa de ver Nuevo Orden la más reciente cinta del director y escritor mexicano Michel Franco y lo primero que puedo decirles antes de comenzar con la opinión completa acerca de este filme es que les va a explotar la cabeza Después de habernos entregado a las hijas de Arlene Michel Franco regresa con Nuevo Orden una película que es catalogada como una ficción distópica la cual se ubica en México presentándonos lo que ya todo mundo conoce y sabemos que existe en nuestro país una desigualdad económica y también social y obviamente la corrupción pero no solamente la corrupción en el hábito político sino también la corrupción que tenemos mental todo lo que sucede entre nosotros como una sociedad eso es algo que ya todo mundo conoce que se ha visto en otras películas mexicanas que ya varios directores lo han tratado de retratar tanto con un enfoque realista también con un enfoque un poquito más cómico pero lo que logra Michel Franco es seguir una línea bastante simple una trama la cual pues tú podrás decir ok vemos cómo se encuentra una familia de clase alta una familia de clase baja la cual conviven, se encuentran juntos pero en ese momento sucede algo algo que detona la trama una manifestación que realmente Michel Franco lo que hace es dejar abiertas las razones por la cual empieza a suceder este nuevo orden y a pesar de que la cinta ya inicia sin esta explicación en ningún momento te hace falta los personajes van siendo introducidos los personajes se presentan bastante simple tampoco tiene que decirte ah mira yo soy un coronel ah mira yo soy un político muy importante no, con simples acciones que van desarrollando los personajes te das cuenta a qué se dedican cuál es su rol dentro de esta historia eso es algo que me gusta dar un mensaje sin decirlo literal y Michel Franco en esta película lo hace perfecto y no solo al principio sino conforme va avanzando la película empieza a mostrar situaciones bastante reales y que tú dices ok eso realmente está pasando en mi país y hasta cierto punto ya se nos hace normal que no debería de ser esas cosas que nos presentan la película no deberían de hacerse en los días normales por lo constante que están sucediendo pero bueno ese es otro punto a pesar de que ya las conocemos en el momento en el que te las retrata las imágenes son bastante crudas bastante impactantes y si te quedas como wow o sea realmente eso que está pasando sabemos que existe pero hasta que lo ves y como lo retrata Michel Franco es así de te pone a pensar muchísimas cosas te llenas de coraje te llenas de ansias dices no puede ser quiero hacer algo al respecto y también de repente empiezas a ver personajes que tratan de ayudar que tratan de ser una buena persona dentro de esta historia pero que a pesar de eso tampoco les va bien y luego ves a la clase alta que también dices son unos hijos de la chingada por tratar mal a la clase baja pero en algún momento dices ¿por qué les está pasando esto? a esos personajes también te pones hasta cierto punto de su lado y sientes coraje por lo que están viviendo pero después ves también a los políticos y las cosas que están haciendo y dices en todo momento no entiendes cómo es posible que esto esté sucediendo y esa sensación que te genera la película es algo que creo yo que está bastante padre porque te hace adentrarte en todo te hace adentrarte en la trama y conforme va avanzando dices ok quiero saber qué es lo que va a pasar qué va a pasar con este personaje hacia dónde va y algo también importante es que a pesar de que ya sabes más o menos lo que va a suceder siempre llega algo que no te espera y eso hace que te vuelvas a interesar de principio a fin ahora otra cosa también muy buena son las actuaciones a mí me parece que todas son bastante increíbles bastante natural realmente eso como en cualquier película hace que te adentres mucho más en esa atmósfera en general es una película que te genera mucha comunicación te dan ganas de platicar inmediatamente de que sales con la persona que la fuiste a ver con algún amigo en este caso con todos los compañeros de prensa que acabamos de ver la película es así de wow qué te pareció y lo comentas y coincides en todo y también me generó eso a mí también entonces es una película que seguramente va a dar mucho de qué hablar y algo muy importante en este momento que estamos viviendo en todo el mundo en México en varias ciudades en varios países en donde apenas estamos empezando a otra vez a tratar de hacer nuestras actividades normalmente y sé que a algunas personas todavía les da un poquito de temor empezar a no sé ir a restaurantes o en este caso ir al cine si te vas a animar a ir al cine creo que Nuevo Orden es una película que lo mereces y vas a animarte voy a salir voy a ir con todas las precauciones con mi cubrebocas poniéndome gel antibacterial todas estas cosas que tienes que hacer cuando vas al cine van a valer la pena cuando termines de ver esta película neta tienen que ir a verla este 12 de octubre o los días consiguientes después de que se estrene porque no los va a decepcionar es una película bastante buena con una historia bastante común pero que la hace entretenida y eso vale mucho la pena si hemos llegado el momento de responder la pregunta iría yo a ver esta película al cine y definitivamente como ya lo dije vale mucho la pena si se van a animar a ir al cine esta es la película con la cual tienen que hacerlo tienen que ir a verla yo estuve pensando y buscando algún punto malo sigo sin encontrarlo creo que logró conjuntar una serie de elementos tanto visuales como en el guion todo todo preciso todo es exacto todo va sucediendo de una manera en la que es entretenido todo el tiempo aparte a pesar de no haber tanta acción son cosas tan tan reales tan crudas que vivimos día a día que te deja con muchos sabores de boca entrelazados y cruzados una película muy buena que vale la pena ir a ver recuerdenlo a partir de ese 22 de octubre ya pueden ir al cine a verla cabe mencionar ganó el león de plata en el festival de venecia de este año entonces es reconocida en festivales internacionales no se la pierdan si después de ir a verla consigues con opinión o estás totalmente en lo contrario aquí abajo en los comentarios es el lugar preciso para que tú vayas y empecemos a debatir sobre lo que nos une que es el amor por el ensino lo más importante de todo no olvides que yo soy Aldo nos vemos hasta la próxima chau 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 chau